...el contador Hernán Bertosi. Hernán, nos estás escuchando, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Freddy? Muy buenas noches para vos, para la audiencia. Bueno, felicitaciones porque has logrado la reelección en la banca del Consejo. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Esperabas este resultado porque finalmente ganó el PJ? Sí, digamos, sabíamos que iba a ser una elección muy reñida, y además cuando estuvimos viendo las mesas, como bien vos decías, eran todas muy cabeza a cabeza, en muy poquitas mesas, uno o el otro hizo una diferencia más grande, fueron muy pocos los votos de diferencia, fue prácticamente un empate técnico, nosotros hasta la última mesa no sabíamos quién iba a ganar, sabíamos que fuera quien sea que ganara, iba a ser por muy poquitos votos, fuera que fueran más votos los nuestros o los de Francisco, en ninguno de los dos casos lo íbamos a tomar ni como una derrota ni como claros ganadores, porque fue eso, prácticamente un empate. Estamos muy contentos además porque estuvimos casi prácticamente en la misma cantidad de votos que sacamos en el 2009, en una campaña que fue absolutamente con esfuerzo propio, con plata propia, totalmente a pulmón, digamos, sin padrinos, sin padrinos políticos, sin ser oficialismo, sin tener la caja, con todo nuestro esfuerzo. Así que totalmente contentos, por ahí tampoco sabíamos muy bien cómo iba a ser, lo que tampoco teníamos claro, porque también fue muy poca la diferencia, quién iba a ser el tercer ingresante al Consejo, si iba a mantenerse Raúl, si iba a entrar Adriana, así que realmente hasta la última mesa no pudimos saber mucho. Hernán, ¿ya te comunicaste para felicitar al ganador, al doctor Pérez Lindo? ¿Está en eso todavía? Sí, 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 lo he felicitado ahí mismo en la Escuela 213, donde estábamos ambos, hemos incluso cruzado unas palabras sobre el trabajo futuro entre los dos, estuvimos charlando también mucho con Raúl, con todo el grupo de trabajo de Raúl, estuvimos trabajando y charlando mucho todos juntos, así que bueno, obviamente que nos hubiera encantado que Raúl mantuviera su lugar en el Consejo, pero bueno, no ha podido ser por muy poquitos votos y bueno, seguramente seguiremos trabajando a futuro. Claro, porque el doctor Beltramón es un hombre de la UCR y la señora Bonino es una mujer del PDP. Absolutamente. Si bien apoyan al Frente Progresista Cívico y Social, ambos son de partidos distintos. Nosotros siempre vamos a preferir a otro radical antes que a cualquier otro candidato y a cualquier otro concejal, porque es de nuestro mismo partido, porque además con él hemos trabajado siempre muy bien, hemos tenido diferencia en temas puntuales, pero hemos trabajado muy bien, así que siempre, siempre nosotros vamos a preferir un radical más en el Consejo que un radical menos. Bueno, esta palabra de bienvenida para la señora Adriana Bonino es como para ponerse los guantes. Eso no implica en absoluto no darle la bienvenida a Adriana, es una cuestión simple, obviamente Adriana si tendría que elegir entre un radical y alguien del PDP, elegiría alguien del PDP. Obviamente. Es una cuestión lógica de trabajo, pero eso no quiere decir en absoluto que no sea una bienvenida para Adriana, yo nunca tuve la posibilidad de trabajar con ella, porque cuando yo ingresé ella se iba, así que bueno, esta vez tendremos la oportunidad de trabajar juntos en el Consejo, pertenecemos todos a un mismo frente, así que esperemos que podamos privilegiar eso y trabajar todos juntos. Claro. Hernán, ¿te imaginás distinta? Bueno, esta composición del Consejo saca a alguien del radicalismo por alguien del PDP, pero en definitiva no van a dejar de ser opositores. ¿Vos creés que la historia va a cambiar mucho? Y eso no va a depender de nosotros. Nosotros vamos a seguir siendo el mismo bloque de dos, creo que esa respuesta quien te la tiene que dar va a ser Adriana. El oficialismo va a seguir teniendo tres concejales, nosotros vamos a seguir siendo el mismo bloque de dos concejales, o sea que la que te tiene que dar es la respuesta, de si va a cambiar la forma en que trabajamos con Raúl o no, y si va a seguir trabajando con su grupo natural que sería el Frente Progresista o no, o te la tiene que dar a Adriana. Yo apuesto y pongo todas mis fichas a que así sea. Esto, digo, da fuerza para pensar este resultado, los más de dos mil votos que vos sacaste. ¿Da fuerza para pensar en tu candidatura a intendente dentro de dos años o es demasiado pronto? No, bueno, eso como ya te dije siempre, faltan dos años, Freddy, acabamos de terminar el estrés de un día electoral, en el que estamos muy contentos pero que fue muy largo, así que eso es algo que lo vamos a charlar entre todo el grupo, bueno, obviamente de cara al 2015 y obviamente que también dependerá de un montón de factores, de la unidad o no del radicalismo, de qué es lo que pasa con el Frente, de muchísimos factores, pero es algo que seguramente decidiremos entre todos. Nosotros de por sí estamos muy contentos con todo el grupo de trabajo, tuvimos un apoyo grandísimo, seguimos recibiendo hasta este momento llamadas, mensajes de todo tipo, el apoyo de la gente sinceramente es incondicional, así que estamos absolutamente contentos porque además la gente nos marca eso, que hayamos hecho una campaña a pulmón, con todo un grupo inmenso de gente, de gente de trabajo, sin ningún tipo de apadrinamientos, sin ningún tipo de apoyo económico de nadie, totalmente a pulmón, juntando la plata a los candidatos, juntando la plata al comité, con esfuerzo, así que estamos sumamente contentos por el resultado que logramos, así, trabajando a pulmón. Bueno, queda esperar el 10 de diciembre la asunción de todos los concejales, una elección realmente interesante y como para tratar de ahora ir desmenuzando e interpretando qué es lo que pidió la gente, qué es lo que apoyó, qué es lo que no apoyó, qué es lo que hay que rever, cuál es la autocrítica y cuáles son las fortalezas que tuvo cada uno de los sectores. Mencionaste, hay que ver si el radicalismo va junto o no. Hace dos años el radicalismo fue junto a las elecciones, en estas elecciones no estaba junto el radicalismo. No, estábamos en dos listas distintas, lo que no quiere decir que hayamos estado separados. Está bien, pero en líneas generales significa que había dos fracciones del radicalismo, como había dos fracciones del justicialismo, ¿no? Digo, eso también está claro. Pero había dos fracciones del radicalismo, una encabezada por vos, otra encabezada por el doctor Beltramone, o dos fracciones del justicialismo, una encabezada por el doctor Pérez Lindo y otra por el 100% de Antafesinos. ¿Vos te imaginás a un radicalismo unido de acá a dos años? Digo, ¿es para rever esto? Yo sí te tengo que decir lo que yo quiero y lo que yo deseo y lo que yo me imagino, me imagino un radicalismo unido en el 2015, trabajando todos juntos por el objetivo de recuperar el municipio. Si se va a lograr o no se va a lograr, no depende solo de mí, depende de muchísima gente. Como yo te decía la otra vez, las cosas que nos separan son cosas viejas, que no tienen nada que ver con el presente. Seguramente a partir de hoy, en vista de estos resultados también, seguramente empezaremos a trabajar por ese radicalismo unido, que en realidad no es empezar a trabajar porque es algo que ya lo venimos charlando desde hace mucho, que lo venimos haciendo desde hace mucho, y seguramente esto va a seguir para mucho para adelante y obviamente que creo que el objetivo de todos es el radicalismo unido, porque creemos que un radicalismo unido tiene serias y muy serias chances de hacer gestión en esta ciudad. Muy bien. Hernán, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio de siempre, por toda la cobertura, por estar siempre presentes, así que bueno, seguiremos cuatro años más, nos van a tener que seguir aguantando cuatro años. Muchas gracias, hermano. El contador Hernán Bertosi, ahí estaban todos los festejos.